Buenas tardes, mi nombre es María Sigourney, yo soy la intérprete para el día de hoy. Vamos a estar dando las instrucciones de cómo accesar la interpretación porque algunas partes de esta presentación van a ser en inglés, entonces es importante que si usted no es bilingüe que accese la herramienta de interpretación. Para hacer esto van a ver un globo en la parte inferior donde hay un globito, dice Interpretation en inglés, van a hacer clic ahí, van a presionar ahí y se va a desplegar un menú, van a escoger español para que puedan escuchar la interpretación en español y también pueden ahí poner en mudo el idioma original. Si están en un teléfono o en una tableta van a ver tres puntitos en la parte inferior derecha, pueden presionar ahí y se va a desplegar un menú donde dice Language Interpretation y van a escoger español y también pueden poner en mudo el idioma original. Good afternoon, my name is María Sigourney, I'm the interpreter for today. This presentation is going to be in both English and Spanish, so we ask you that unless you're bilingual to please access Interpretation, in order to do so, you will see an icon that looks like a globe at the bottom of your screens, you will click there and then you will choose English. You can also mute the original audio as well in there. If you're on a tablet or a cell phone, you will see three little dots at the bottom right corner. You can click there and then you will see Language Interpretation in the menu. Then choose English and you can also mute the original audio in there. We ask you, if you're going to be speaking today, to please speak slowly and clearly for the interpreter. Thank you. Buenos días y bienvenidos al Celebrate Mexico Now Festival 2021. Mi nombre es Claudia Norman, directora y fundadora del festival, y me gustaría empezar agradeciendo a nuestros patrocinadores y socios por permitirnos traerles esta importante programación esta mañana. Los patrocinadores este año son la Howard Gilman Foundation, el Mexican Cultural Institute of New York, y nuestros socios son el Mexican Studies Institute de CUNY y el Center for Latin American and Caribbean Studies de la NYU y Cinema Tropical, y nuestro media partner, Pixie Levin. Y por supuesto, por los donativos de cada uno de ustedes. Esta mañana tenemos una importante programación titulada Malintzin, el rol de la mujer indígena en la historia de México, con la participación de Yasnaya Aguilar Gil, Federico Navarrete y moderado por Nayeli Tello. Les recordamos que esta sesión contará con traducción simultánea al inglés y que si quieren hacer preguntas los panelistas lo puedan hacer a través del chat. Muchas gracias y disfruten de la conversación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este tercer día y último del Celebrate México Now Festival, y en particular a esta mesa titulada Malintzin, el rol de la mujer indígena en la historia de México. Mi nombre es Nayeli Tello, soy activista y editora en Oaxaca, y es un gusto y un honor para mí moderar esta mesa con Yasnaya Aguilar y Federico Navarrete, a quienes además admiro muchísimo. Y bueno, antes de presentar a nuestra y nuestro panelista, queremos reiterar que el evento tiene una traducción simultánea al inglés y que para quienes nos están siguiendo a través del Facebook, en el chat están dando las indicaciones para acceder a esta traducción. Y aquí en el Zoom, quienes están también en esta sala, está en la parte de abajo de su pantalla un icono que tiene la figura de un mundito, de un mundo, y dice interpretación. Bien, por supuesto, agradecemos a quienes nos están viendo y que además se han abierto un espacio para seguir esta charla en este día que es tan importante para nosotras, para nosotros, en el que estamos honrando, por supuesto, a nuestras ancestras, a nuestros ancestros que pues nos vienen a visitar según nuestras creencias. Y sin duda, este día es un gran marco para reivindicar la figura de Malitzin. Así que sin más, voy a presentar ahora a Yasnaya Elena Aguilar Gil, quien es de Ayutla Mije en Oaxaca. Ella forma parte del Colegio Mije, del Colmix, un colectivo de jóvenes Mijes que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura Mije. Mije, estudió lengua y literaturas hispánicas y cursó la maestría en lingüística en la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición. Se ha involucrado en el desarrollo de material escrito en Mije y en la creación de lectores mije hablantes y otras lenguas indígenas. Se ha involucrado en el activismo para la defensa de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas, en el uso de las lenguas indígenas en el mundo virtual y en la traducción literaria. Y tenemos también a Federico Navarrete, quien es escritor, historiador, divulgador de la historia de los pueblos indígenas. Entre sus publicaciones se encuentran ¿Quién conquistó México? 2019, historias mexicas 2018, alfabeto del racismo mexicano 2017, México racista, una denuncia en el 2016 y actualmente es coordinador del portal Noticonquista, profesor, investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y tutor del posgrado en estudios mesoamericano. Bueno, pues bienvenida, bienvenido Federico. Yo sé que ustedes son viejos conocidos, que además siempre mantienen una conversa larga en todas las pláticas, los conversatorios que tienen. Y bueno, pues sin duda este es un tema y una figura que nos apasiona. Bueno, entonces un poco para poner el contexto, te agradecería muchísimo Federico si nos compartes cómo podemos leer la figura de Malitzin, ¿no? Este durante muchos años yo creo que todo un sistema se encargó de decirnos que era una traidora, que había entregado a su pueblo, etcétera. Pero ahora hay nuevas interpretaciones. Entonces, para ti, ¿quién es Malitzin? Bueno, pues gracias Nayeli. Hola, Yasnaya. Es un gusto saludar a todo el público que está presenciando esta conferencia virtual. Y bueno, Malitzin siempre será un misterio porque fue una mujer que, pues en general, la vida de las mujeres es mucho menos conocida que la vida de los hombres. En general, la vida de las indígenas es menos conocida que la vida de las mujeres españolas. Y por otro lado, Malitzin a lo largo de su vida cayó en una situación de cautiverio, de esclavización y fue, pues ocupó una de las posiciones como esclavizada, como una mujer cautiva que era regalada, que era probablemente utilizada, su cuerpo era utilizado contra su voluntad, pues ocupaba uno de los puestos más bajos que se puede ocupar en el orden social en casi cualquier sociedad. A la fecha, la trata de mujeres y el tráfico de mujeres es una de las principales formas de violencia y discriminación contra el género femenino en el mundo. Y Malitzin hace 500 años, pues experimentó eso. Y por otro lado, sin embargo, esta mujer que estaba de alguna manera condenada a ser invisible por su situación de precariedad, su marginación social, sin embargo, cuando juntó su destino al de los españoles, cuando fue regalada a la expedición encabezada por Hernán Cortés, que venía, según ellos, a conquistar México, pues adquirió una visibilidad, una visión inmensa, que iba mucho más allá de lo que normalmente podían adquirir tanto las mujeres, desde luego las mujeres cautivas, pero en general las mujeres en el orden político mesoamericano y también en el orden europeo de la época. Lo hizo porque fue la gran traductora, la intérprete de las palabras de Cortés, algo que vale la pena ver con más cuidado, porque no fue simplemente que pasara las palabras de Cortés al náhuatl, sino que muy probablemente interpretó lo que Cortés quería en términos mesoamericanos de una manera que los indígenas mesoamericanos de toda la región podían entender y que les resultaría atractiva. Por eso la mayoría de los indígenas mesoamericanos se aliaron a los españoles y juntos derrotaron a los mexicas o también llamados aztecas. Durante el siglo, durante el periodo colonial, la figura de Malintzin fue muy admirada, en primer lugar, por los indígenas. Los grupos mesoamericanos que se aliaron con los españoles y que conquistaron la Nueva España, los tlaxcaltecas sobre todo, pero también los texcocanos y muchos otros grupos, estos grupos admiraban profundamente a Malintzin porque la veían como la constructora de las alianzas que los habían llevado a la victoria conjunta contra los españoles. Inclusive desde el siglo XVI, en las imágenes tlaxcaltecas, Malintzin es vista como una diosa, se asocia con una montaña sagrada, el cerro que después se llamaría Malintzin, y es considerada como el arquetipo de esta alianza y de la cristianización voluntaria de los indígenas. Por lo tanto, hay una visión muy positiva de Malintzin como una reina, como una diosa. Luego, posteriormente fue vista como madre de Moctezuma en algunas versiones, o inclusive madre de Cortés o madre de los dos, inclusive, porque sería ella de alguna manera la que se encargó de que se juntaran españoles e indígenas, y no fue sino hasta mucho tiempo después de la conquista, en el siglo XIX, ya después de la independencia de México, cuando México ya era un país independiente, que los historiadores mexicanos, todos ellos varones, todos ellos hablando en español, y la mayoría de ellos de origen criollo o de origen mestizo, pero blanqueados, es decir, que habían asumido socialmente una posición de blanquitud, de privilegio, en función de su cultura y de su idioma, el español, todos estos historiadores mexicanos, hispanohablantes, empezaron a hablar muy mal de Malintzin en el siglo XIX porque la veían como traidora a la patria, porque veían que, identificaban a los mexicas derrotados con la patria mexicana, cosa que es completamente falsa, o sea, no existía una nación México, y los mexicas no eran la nación México antes de la conquista, pero en el nacionalismo del siglo XIX, se les ve, se ve al México antiguo como una nación, a los mexicas como la capital de la nación, y a Malintzin como una traidora a la patria, porque ayudó a los extranjeros, los españoles, a derrotar a la nación mexicana, que serían los mexicas. Esto es históricamente completamente falso, y sin embargo tuvo mucho éxito. Las interpretaciones negativas de la Malintzin, la visión de la Malintzin como traidora, se difundieron a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y por ejemplo, se encuentran particularmente, por ejemplo, en los textos de Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, quizá sea el mayor ejemplo de la difamación de Malintzin, del ataque de los intelectuales criollos mexicanos contra Malintzin, de los intelectuales blancos contra la mujer indígena, y ha sido últimamente, en los últimos 30 años, 40 años, que un grupo de mujeres feministas en México, y también muchísimo en Estados Unidos, muchísimas autoras que se definen como chicanas, han empezado a reivindicar la figura de Malintzin, desde el feminismo, desde la teoría de género que permite valorar su posición y la dificultad que enfrentó y todo lo que logró, y también desde una perspectiva de dejar un poco este nacionalismo que tanto caracterizaba a los autores varones, y más bien defender a Malintzin como una intermediaria cultural, como una mujer que supo establecer un diálogo entre todos mundos, y que por lo tanto no es muy diferente de, por ejemplo, el papel que cumplen muchas mujeres inmigrantes hispanohablantes en español, que son también como Malintzin. Las feministas chicanas enfatizan mucho que ese estar entre culturas de Malintzin es parecido a la situación de las chicanas en Estados Unidos, o también se vincula mucho a Malintzin, bueno, se ve a Malintzin como una, o sea, las académicas la ven, enfatizan esta cuestión de la intermediación cultural, de su capacidad de comunicación, y ha habido pues una gran cantidad de libros y de reflexiones que le dan una nueva interpretación a la figura, y que nos permiten reconocer su importancia histórica. Muchísimas gracias Federico por, por traer un poco esta imagen de Malintzin como una mujer, pues sin duda, inteligente, traductora, intermediaria, también como, como mencionabas hacia el cierre. Jazz, pues queríamos preguntarte para quienes nos están escuchando y de pronto tengan interés en, en la historia, por supuesto, un poquito como, como, como nos acercamos a la historia, cómo te acercas tú, pero particularmente, cómo acercarnos a personajes femeninos que durante mucho tiempo, pues han sido invisibilizados, ¿no? Este, cómo, cómo le haces tú para esto, Jazz? Bueno, yo creo que ahí, como, como ha dicho Federico, sí, o sea, sí, sí vamos a buscar en las fuentes, por, por lo menos en las grandes fuentes o en la gran historia nacional, el papel de las mujeres siempre es algo que, que no se, no se pone en suficiente relevancia, no es algo que se acceda fácilmente. Pero si nos acercamos, por ejemplo, a, eh, eh, fuentes más locales, empezamos a ver una gran participación de mujeres. Eh, por ejemplo, eh, antes de hablar de Malintzin, eh, al acercarnos a los archivos de las comunidades, me di cuenta que había muchas escribanas, mujeres que tenían este papel, eh, de guardar la memoria, de hacer los registros, en la historia de la región Mije, ¿no? Que es algo que contraviene, además, contra este prejuicio colonialista de que, eh, por usos y costumbres, o por rasgos culturales, las mujeres indígenas, eh, eh, digamos, el patriarcado es mucho más fuerte en los pueblos indígenas, ¿no? O sea, hay una, una lectura así, eh, y nos empezamos a dar cuenta que no, que es en estas pequeñas, eh, fuentes que no han sido, eh, digamos, canonizadas por la historia nacional donde podemos ver esto. También en la tradición oral, ¿no? Eh, yo creo que la tradición de la memoria, como prefiero llamarlo yo, eh, hay muchas claves que nos pueden, eh, que pueden dar cuenta de otros acercamientos y, eh, dar cuenta del papel fundamental de las mujeres. Y yo creo que en el caso de los, de las, de los pueblos indígenas, en la defensa de los territorios, tal vez no sean ellas las que estén firmando los acuerdos, o firmando, o apareciendo en los documentos, pero pues tú y yo sabemos, Nayeli, el papel tan fundamental de las mujeres en la defensa de los territorios, eh, en, eh, en, en Oaxaca o en Mesoamérica general, y también en las rebeliones, ¿no? Empezamos a ver que hay nombres de mujeres ahí, eh, que están, eh, pues, cabezando rebeliones muy fuertes. Y yo creo que justamente en esa tradición, eh, eh, es increíble que un, que en lo que sucedió hace quinientos años, una de las mujeres más, eh, pues, más, eh, relevantes, o de las, eh, pocas que la historia nacional sí habla de ella, lo haga en esos términos, ¿no? O sea, aparece una mujer, ¿no? Que no es muy frecuente en estas gestas, eh, históricas, por así decirlo, en esos momentos importantes de la historia, pero cuando aparece, aparece ahora narrada como una traidor. Eh, entonces yo creo que, eh, justamente, eh, acercarse como varios historiadores, eh, como, eh, Federico, varias historiadoras también, se están acercando ahora para darnos otra lectura de las fuentes, otra manera que des, desentraña, o que, ah, desentraña esa idea de la traidora que está ahí en la historia nacional, eh, pone en crisis, no solamente el, su papel, el papel de Malintzin, sino mueve todo el entramado de cómo hemos estado leyendo eso que sucedió hace quinientos años. Y me parece muy importante que sea a través de la figura de una mujer, ¿no? Que va a poner en juego la idea de la conquista, de quiénes son vencedores, eh, de, de la idea de la traición, de la, de la idea de quién traiciona a quién, de qué es lo lamentable en cada caso, eh, y del papel también de las mujeres en la época previa a la llegada de los colonizadores. Decir prehispánico es muchísimos miles de años, ¿no? Entonces es difícil pensar que ahí no hubo cambios. Pero, eh, creo que hay un debate muy actual, eh, por lo menos en, eh, los, eh, los movimientos de mujeres y feminismos que están cercanos a las mujeres indígenas en la existencia o no de un patriarcado ancestral. Y creo que justamente, eh, que podríamos, eh, poner a debate también pone a debate eso, lo que sucedió con ella, con Marlene Siné, en este, en este proceso, en este tránsito. No solamente va, va a transitar entre dos mundos, sino entre dos épocas, por así decirlo. Eh, y creo que también su figura se erige como clave en estas, en este momento en que bien para ciertas personas había un patriarcado ancestral que se va a entroncar con un patriarcado europeo, o bien para personas que dicen no podemos sostener la existencia del patriarcado previo, ¿no? Eh, podríamos hablar de otros sistemas, pero no del patriarcado previo a la llegada de los colonizadores. Entonces también pone en crisis eso, eso, ¿no? No solo dos mundos, dos épocas, y la discusión ahí que ahorita está bien latente sobre esa existencia o no de un centro que patriarcal, eh, de qué sistema o cómo se, se generaban los sistemas en este contexto de, de género y de relación entre hombres y mujeres, había o no, era binaria o no, antes de, de la llegada de los colonizadores. Entonces es una gran oportunidad para poner todo eso en cuestionamiento. Gracias, Yas. Este, sí, sin duda, ¿no? Gracias por, por también invitarnos a mirar otras fuentes más allá de las académicas, o no solo las académicas, sino también fuentes más cotidianas en nuestras, en nuestras comunidades, ¿no? Y, y poder mirar y revalorar como los aportes de las mujeres en todos los, los ámbitos. Eh, Federico, nos decías ese rato, ¿no? Que, eh, que Malitzin, eh, pues es una figura así súper central en, en la historia y que ahora hay muchas académicas que están investigando y muchos análisis feministas o de mujeres que, que están estudiando esta figura y muchas otras también de las mujeres. Pero al final luego decimos, pues, todo mundo crecimos en este sistema y, y tú también, y eres un historiador que, que también ha hecho muchos quiebres en la manera de, de entender la historia. Pero estos análisis feministas y de mujeres, ¿cómo están nutriendo tu perspectiva de la historia? Y cómo, o, y también, eh, si conoces a otros colegas tuyos que tengan ahí resistencia o que estén abiertos, digamos, a estos nuevos, nuevos aportes, porque al final, eh, hacer estos análisis también es cambiar la manera de entender lo que hemos ido aprendiendo históricamente, tradicionalmente, ¿no? Definitivamente el, el dar una perspectiva de género a la historia sí es, sí ha venido a cambiar muchas de nuestras interpretaciones y creo que el, pues, realmente, en mi caso en particular, eh, una de las cosas que más me ha inspirado es el, el ver cómo en el presente han cambiado, se han cuestionado y se han revolucionado las relaciones de género. Eh, sin lugar a dudas, los feminismos, en toda su pluralidad y inclusive en sus contradicciones, han sido de los movimientos sociales y políticos más importantes de los últimos 40 años, como han sido también la, este, el surgimiento de todos los movimientos por la diversidad sexogenérica, eh, del, del movimiento LGBT y todo lo demás, y todo eso ha llevado a un cuestionamiento generalizado de la manera en que concebíamos nuestra propia sociedad, nuestras identidades y el pasado. Eh, en Estados Unidos, eh, las historiadoras feministas decían que la historia, history, era la historia de los varones, his, el pronombre masculino, story, y que habría que ser una hair story, una historia de las mujeres, y, y tenían razón, porque la mayoría de las fuentes históricas, por ejemplo, las historias de la conquista que conocemos, la de, este, Hernán Cortés, la de Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara, este, Diego Muñoz Camargo, Fernando de Alba y Sochitl, todos los autores son varones. Es probable que los códices, como el lienzo de Tlaxcala, o el códice Teleriano Remensis, u otros códices que hablan de la conquista, sí fueran pintados por mujeres, pero esas mujeres no dejaron sus nombres. Entonces, lo que tenemos es que en el pasado lo que escuchamos, sobre todo, son las voces de los varones, y los varones tienden a omitir lo que las mujeres hacen, ¿no? Entonces, la, la primera labor que tenemos que hacer cuando estamos haciendo una historia que sea crítica a estas representaciones de género dominantes, es ver todo lo que se omite. Por ejemplo, los españoles cuentan, llegamos a Veracruz y nos establecimos, y cuando cuentan eso los varones, no nos están contando que con ellos había centenares de mujeres que los ayudaron a construir sus edificios, que tendieron sus camas, que les dieron de comer, que cuidaron sus cuerpos, que les dieron medicinas contra las enfermedades, que los bañaron para que no olieran tan feo, que les enseñaron a vestirse con ropa mesoamericana que era mucho más adecuada a su clima, que les dieron de comer maíz, calabaza, este frijol, jitomate, las, los alimentos mesoamericanos para humanizarlos y hacerlos más mesoamericanos. Todo eso no lo cuentan las varón, los varones, porque dan por sentado que las mujeres de alguna manera están a su disposición. Pero nosotros como historiadores en el siglo XXI ya no podemos seguir manteniendo esas omisiones. Y no podemos negar, sobre todo, que los españoles, los conquistadores españoles que dicen haber conquistado México, estos señores que son grandes héroes guerreros y que lo hicieron todo porque eran muy valientes y muy machos, por así decirlo, en realidad no hubieran sobrevivido si no hubiera habido mujeres a su lado que les dieran de comer, que los cuidaran, que los curaran y que atendieran sus cuerpos. Y entonces en realidad la conquista de México es completamente falso decir que la hicieron los varones, como es falso decir que la hicieron los españoles. Los españoles no eran más del 1% del ejército que tomó México Tenochtitlán. El 99% de los soldados eran tlaxcaltecas, texcocanos, chalcas y de otros pueblos indígenas. Pero además los conquistadores españoles, estos menos de mil varones, no hubieran sobrevivido dos años en Mesoamérica si no hubiera habido siempre mujeres a su lado cuidándolas y asistiendo. Entonces el simplemente se trata de, uno de los primeros caminos es ver más allá de esas omisiones. Los varones dan por sentado siempre que las mujeres hacen cosas y esas cosas no las valoran y no las mencionan. Y en cambio si nosotros hacemos un ejercicio de imaginación histórica que no es tan difícil, que parte de nuestra experiencia, pues podemos reconstruir todo ese mundo de las mujeres. Lo mismo podríamos decir para Cortés, ¿no? Cortés dice, yo le dije a los tlaxcaltecas que se hicieran vasallos del rey y que serían muy bien servidos y que serían nuestros amigos. Y él da por sentado que él habló en español y que los tlaxcaltecas, en las crónicas de Hernán Cortés, siempre resulta que los tlaxcaltecas entienden perfecto y le responden y la comunicación es perfecta. Pero lo que está omitiendo Cortés es precisamente que la comunicación, que la traducción la hizo Malintzin. Entonces Cortés debería decir, yo le dije a Malintzin que le dijera a los tlaxcaltecas tal cosa. Y luego Malintzin habló con los tlaxcaltecas en náhuatl, que yo no hablo, durante un rato, y los tlaxcaltecas le dijeron algo que yo no entendí, y luego Malintzin me lo tradujo a mí en español, y entonces eso es lo que yo digo que respondieron los tlaxcaltecas. Como ven, la comunicación es muy diferente si metemos a Malintzin que si la suprimimos como hizo Cortés, ¿no? Y entonces este tipo de ejercicios, pues son, o sea, las fuentes mismas, los testimonios históricos no nos van a mencionar a las mujeres, pero por nuestro conocimiento de cómo funcionan las relaciones de género, de cómo funcionan las sociedades, podemos llenar todos esos vacíos de las fuentes. Y creo que eso nos lleva a reescribir profundamente la historia de casi todo, nos llevaría, digo, yo trabajo la conquista, y tomar en cuenta a Malintzin y a las mujeres, pues modificó completamente nuestra idea de la conquista, ¿no? La conquista no es solo un pleito entre hombres, hubo muchísimas mujeres introducidas, no es solo un pleito entre españoles, todos los españoles contra todos los indígenas, sino Malintzin, los tlaxcaltecas y todos estos fueron aliados de los españoles y le dieron la victoria a los españoles, y la victoria no fue solo de los varones blancos, como solemos verla, ¿no? En general, como solemos ver la historia siempre, ¿no? La historia siempre la vemos como las victorias de los varones blancos, llámense el general no sé qué, o el presidente no sé cuánto, o el científico no sé cuánto, ¿no? Pues justamente en este caso vemos que la historia es algo mucho más complejo que eso, y que los varones no son más que participantes dependientes de redes femeninas, de redes indígenas, que son mucho más grandes y complejas de lo que jamás reconocen, ¿no? Entonces creo que, yo creo que estas visiones nuevas de la conquista y de cualquier evento histórico, porque creo que cualquier evento histórico se debería reinterpretar a la luz de estas visiones de género. La Revolución Mexicana, pues es impensable sin las llamadas soldaderas, que no eran simplemente acompañantes, seguramente eran mucho más importantes de lo que hemos dicho, y podríamos así decirlo de cualquier evento, creo que ese es el nuevo tipo de historia que se va a hacer, y cada vez son más las personas que la hacen. Yo sobre todo veo que las jóvenes y los jóvenes es el tipo de historia que les interesa, porque así como ya no pueden creer que en el México y en el mundo actual lo único que importa es la dominación masculina y lo único que importa es la voluntad, la palabra y el poder de los varones, y reconocen que hay muchas otras formas de ser persona, y que las mujeres, los diversos grupos de diversidad sexogenérica también son parte de la historia, eso que reconocemos en el presente, pues nos lleva forzosamente a tratar de entender lo diferente en el pasado, ¿no? Y desde luego que va a haber resistencias, como hay resistencias a las personas, como hay resistencia de ciertos sectores supremacistas blancos a que hablemos de racismo, como hay resistencia de ciertos sectores nacionalistas a que cuestionemos el nacionalismo. Pero creo que claramente la nueva historia se va por ese lado, por la historia de género, por entender estas participaciones que habían sido invisibilizadas, y que eso va a revolucionar nuestro conocimiento del pasado y también nuestra comprensión del presente. Gracias, Federico. Ya pues este papel preponderante, ¿no? Que nos acaba de narrar Federico en la historia de las mujeres, pues yo siento que lo seguimos teniendo, ¿no? Al final seguimos haciendo historia, ¿no? Todos los días. En ese sentido, además de ser una traductora, ¿no? Perdón, Malitzin, es que pensé mucho en ti al hacer esta pregunta. Malitzin jugó un papel central en esto que tú nos decías, de rupturar también como dos mundos, ¿no? Y pienso mucho en la mediación que hacen las mujeres en distintas comunidades indígenas, ¿no? Como, no sé, tu caso en el tema del agua, por ejemplo, ¿no? En la defensa del agua para tu comunidad en Ayutla. Entonces pensaba un poco, si tú crees que hay un eco de este papel de Malitzin en la mediación que están haciendo muchas mujeres indígenas en los conflictos en sus comunidades. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Es una pregunta muy importante y muy, muy intensa. Bueno, yo primero quería decir cómo, cómo nos llega, por ejemplo, no sé, pienso en una mujer zapoteca que nació en Los Ángeles, ¿no? En esto que llaman Oaxaca, California. Y cómo le llega la información sobre Malitzin. O sea, cómo podemos de alguna manera apropiarnos o también relacionarnos con esa figura. Una opción en el caso aquí en México es la historia nacional, ¿no? Que nos va a decir que es una traidora, etcétera. Pero también es verdad y eso, cuando me lo dijo Federico Navarrete y me puse a investigar más sobre eso, fue muy impresionante, ¿no? Una de las maneras en las que nos hemos relacionado con su figura ha sido a través de las danzas tradicionales. Entonces, cuando estaba en Oaxaca, California, o sea, en estas comunidades recreadas allá, las mujeres, varias mujeres zapotecas entre ellas, por ejemplo, la gran Odilia Romero, una gran activista por los derechos de los pueblos indígenas allá, me enseñaba fotos muy orgullosa de cuando a ella le compraron todo el traje para poder ejecutar la danza La Malinche. Y en esta danza La Malinche, si vamos observando, viendo, por ejemplo, en la danza La Pluma, está La Malinche, pero hay varios otros tipos de danzas donde ella aparece y nunca aparece como una traidora. O sea, su figura, esta de la que ahora, por ejemplo, o sea, pues, o que podemos ver con varios trabajos, que desde la disciplina de la historia nos dicen es que ella no fue una traidora y es una figura de mucho respeto, con una gran importancia, se ha guardado en esas danzas, ¿no? Y entonces me preguntaba el papel de estas mujeres en esos contextos de migración donde se guarda todavía. O sea, esas danzas se han repetido de generación en generación y ahora pueden estar, o las niñas zapotecas nacidas ya en Estados Unidos, saber que es de mucho orgullo y mucho honor hacer el papel de Malinche en diferentes tipos de danzas. Entonces, si hemos abrevado, ha sido a través de las danzas, tal vez se han perdido, no en todo, pero no en todas las tradiciones orales, pero en algunas sí. Y entonces su papel de importancia también va a tener ecos en otra vez estas mujeres allá en ese contexto de migración que están trabajando por los derechos de la interpretación. O sea, es un movimiento muy importante y entonces podía de alguna manera trazar una genealogía entre el papel de Malinche guardada su importancia y su, por así decirlo, su honorabilidad, que ha sido, digamos, que ha sufrido atentados por la historia nacional, pero guardada en esas danzas de estas mujeres que además siguen transitando en tres lenguas. O sea, porque ya no solo es en inglés y español, sino también en zapoteco. Y están permitiendo que esos derechos lingüísticos que tienen que ver con la salud, con el acceso a la justicia, con derechos fundamentales, sigan ahí. Ahora, el papel de la mediación siempre es un papel complejo, ¿no? Si algo he aprendido en este, en estos procesos y también de otras mujeres, es que nos pone en una situación que a veces es desconfiable para ambas partes. El hecho de poder transitar te hace no enteramente confiable, porque no es posible leer todos tus actos de una parte ni de la otra, ¿no? Y en muchas ocasiones esto ha dado pie a cierta, a que se recrudesca cierta violencia, ¿no? Sobre este tipo de mujeres. Veía, por ejemplo, la historia de Aurora, ahora no recuerdo cuál es, no supe nunca cuál es su apellido, estoy tratando de investigar, una escribana que se opuso a un casi, a un casi casgo en la primera mitad del siglo XX en la región, que fue asesinada. Yo supe de ella porque me impactó mucho en la infancia, que me contaran que había sido asesinada sobre su escritorio, ¿no? Con todos los elementos de su trabajo, que era la pluma, todavía la tinta, ¿no? Que tenía, y cómo la sangre empapó los papeles que estaba trabajando. Este tipo de, digamos, de violencia peculiar pone a las mujeres en una situación muy, pues, más compleja, ¿no? Por así decirlo, y más expuesta a esa violencia patriarcal. Y la descalificación siempre va a venir de ese modo, ¿no? Normalmente, por cómo funciona el sistema patriarcal, el monolingüismo en lenguas indígenas es mucho más alto en las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Porque entonces se va a considerar también a los hombres como los naturales, los que, como ha dicho ahora Cúmes, el sistema patriarcal colonialista elige al varón como sujeto de interlocución. Y a veces los compañeros varones se pueden hipnotizar o marear con ese reconocimiento de ese poder. Pero las mujeres no. Y entonces cuando hay un atentado que tal vez se permitió desde ciertas estructuras de alianzas entre varones, las mujeres, como ha sucedido aquí en Oaxaca, muchas veces son las que salimos a esa defensa, ¿no? Pero también hay mujeres en esa interlocución. Yo creo que a través de toda la época colonial, como por ejemplo el libro de Yana, Yana Kakis nos ha, el arte de estar en medio, este libro, nos ha mostrado de la situación compleja y ponerte en las situaciones de interlocución siempre te puede generar, pues primero porque te sales de lo establecido para las mujeres indígenas, ¿no? Que el sistema patriarcal, pero también el sistema colonialista nos ha colocado, no como no somos sujetas de interlocución para ese colonialismo y ese patriarcado. Pero una vez que te sales de ahí, pues es mucho más fuerte esa violencia, siempre, siempre que eso sucede. Y eso ha sucedido también aquí, o sea, podemos ver en Atenco, en muchas situaciones, cómo la violencia va a ser más fuerte contra las mujeres, no solo por la defensa que estén haciendo, sino por ser mujeres, ¿no? Y en ese sentido, ahora Cúmes habla de que nos sitúa a las mujeres indígenas en una posición en la que podemos ver cómo funciona la imbricación del sistema patriarcal y del sistema colonialista. Y yo creo que si vemos, nos asomamos un poco a la biografía de Malintzin, podemos ver en qué situación tan compleja estuvo, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo nunca sabía que su vida incluso no estaba garantizada. Y poder actuar y leer las situaciones tan complejas que se le iban planteando bajo una duda constante de qué es lo que iba a suceder en muchos casos, debió haber estado sometida a una situación muy particular y además dónde estaba siendo leída desde este nuevo patriarcado que llegaba, pero también que la necesitaba, pero también necesitaba de algún modo disciplinarla o colocarla. Y ella pues tuvo que navegar ese nuevo patriarcado que estaba llegando y también leer cómo estaban conjuntándose con los intereses y con las situaciones geopolíticas en las que se encontraban. Pero podemos ver, por ejemplo, justamente como habla Federico del tratamiento que Cortés le daba, ¿no? O sea, por lo menos en sus cartas de no darle esa importancia que en la realidad tenía. Y además ella pues al ir a estar leyendo esa nueva situación fue encontrando ciertas figuras como la del matrimonio al final con un español para poder asegurar ciertas circunstancias para ella y para sus hijos. En ese sentido, eso sí sigue replicándose, lamentablemente. Y yo creo que se ha recrudecido porque por lo menos para una de las partes o para este mundo mesoamericano su papel decididamente era distinto al que el patriarcado recién llegado le estaba poniendo y que se fue recrudeciendo en su lectura, tanto hasta hacerla una traidora, ¿no? Y ese patriarcado recrudecido con el capitalismo en la actualidad pues sigue colocándonos en nuestras situaciones tan complejas, por decirlo de una manera. Gracias, Yas. Pues se nos está yendo el tiempo como agua entre las manos, así que vamos a correr con la última pregunta que nos gustaría escuchar una intervención de ambos, aunque sea breve, pero creo que, bueno, para mí es una pregunta importante, ¿no? Yo leí el libro de Federico que aquí lo voy a mostrar, el de Quién conquistó México y ahí Federico dices una cosa que a mí me llamó la atención y que es que Malinche no es solo una forma de nombrar a Malitzin, sino lo que nombra este concepto de Malinche es una relación, una relación entre Malitzin y Cortés, una relación entre estos dos mundos, ¿no? Entre el mundo español, el mundo indígena y en el caso de Yasnaya en varias ocasiones has mencionado que en Mije y bueno, yo creo que en varias lenguas indígenas no existe, digamos, una idea de femenino, masculino como antagónicos o como separados, ¿no? Entonces preguntarles, haciendo un ejercicio imaginativo, como decía Federico, que si la historia se nos hubiera enseñado de otra manera, ¿cómo podríamos entender estos conceptos si es que fuera posible de género en la actualidad? No sé quién quiera comenzar porque es una pregunta para ambos. Pues, si quieren empiezo yo porque primero me preguntaste a mí. Vale. Bueno, me parece una pregunta muy buena y creo que yo lo que planteo es que nosotros sabemos por las historias de los propios españoles que los indígenas llamaban Malinche a Cortés, al capitán varón. Es decir, le daban el nombre de la mujer indígena. Los españoles suelen decir que le decían Malinche porque le estaban diciendo como capitán de Marina o dueño de Marina, ¿no? Entonces, quien imperaba era el hombre. Pero a partir justamente de una lectura de las relaciones de género en las sociedades indígenas antes de la llegada de los españoles, yo lo que planteo es que en Mesoamérica era muy frecuente que el poder fuera masculino y femenino y que hubiera figuras de poder y figuras de prestigio que combinaban elementos de lo que nosotros consideraríamos los dos géneros separados, figuras masculinas y femeninas. Por ejemplo, el tlatoani gobernante de México de Tenochtitlán tenía un sihuacóatl, una mujer serpiente, que era una parte femenina a su figura de poder. El cargo de sihuacóatl lo crecía un hombre, pero era un cargo femenino. Es decir, no había esta contraposición absoluta de identidades incompatibles entre lo femenino y lo masculino, sino que había una fluidez tal vez mayor que habría que... Es de las cosas que tenemos que estudiar con más detalle. Y por otro lado, entonces, yo lo que planteo es que el nombre Malinche, decirle Malinche a Cortés no era decir el hombre que manda sobre la mujer, pero tampoco era decir solo la mujer ignorando al hombre, sino era justamente hablar de esta dualidad, de esta relación que había entre los dos, que los indígenas al parecer reconocían de una manera diferente a los españoles. Los españoles, una relación entre un hombre y una mujer solo la podían leer de acuerdo a sus valores patriarcales en términos jerárquicos de que el varón era dueño de la mujer. En cambio, para los indígenas probablemente fuera una relación complementaria, más horizontal, en que la mujer indígena que hablaba bonito, que vestía huipiles, que era el rostro comprensible, humano y aceptable de los españoles, se relacionaba con el hombre español que no sabía hablar porque nadie entendía su idioma, que era terriblemente violento y que era muy ajeno al mundo mesoamericano. Y entonces, Malinche y Cortés crean una relación, crean un ser complejo, como lo llamamos, que de alguna manera reúne el poderío agresivo, militar y violento de Cortés y la capacidad de negociación de hablar de Malina, de Marina, de Malinche, que reúne de alguna manera la espada de Cortés y el huipil de Malinche, los atributos masculinos de Cortés asociados a la blanquitud posteriormente y los atributos indígenas femeninos de Malinche. Y creo que esa noción de complementariedad nos puede ayudar a entender quizá las relaciones de género antes y después de la conquista en términos más complejos que la simple dualidad patriarcado y que las lecturas siempre jerárquicas. Los españoles van a tender a imponer relaciones más jerárquicas y verticales de acuerdo a su patriarcado, pero las lógicas mesoamericanas también van a mantener estos elementos de complementariedad y pluralidad como es evidente en la figura compleja en el ser Malinche que de alguna manera reúne al español y a su traductora indígena. Sí, yo creo que aquí hay una gran un gran debate que a mí me apasiona mucho sobre la existencia o no de, o sea, si aceptamos que el patriarcado como lo conocemos ahora ordena pues también los cuerpos y genera pues una división genérica, ¿no? Y ahí, bueno, hay toda una discusión si es sexo genérica, si el sexo es binario o no y toda una discusión en la que ahora no, todavía estoy también navegando. Pero si aceptamos que el género como lo conocemos ahora se da bajo el patriarcado, una de las preguntas sería es cómo sería la relación entre hombres y mujeres previo al establecimiento de lo femenino y lo masculino o en un sistema en donde no se ha ordenado lo femenino y lo masculino y lo masculino como altamente jerarquizado y lo femenino no. Y hay varias respuestas a ellas. Una es que si bien no se puede hablar de un patriarcado bueno, una es la existencia de un patriarcado ancestral que acepta la pues la existencia de géneros y de la jerarquización de ellos. Otra postura también desde las mujeres indígenas es que no se puede hablar de género previo a la llegada de la colonización porque llega con el patriarcado y por lo tanto esta división binaria de géneros estricta disciplinar que conocemos estaría configurada no existiría. Otra postura habla de que si bien no existe el género como lo conocemos ahora habría una relación entre hombres y mujeres que estaría donde esta relación entre hombres y mujeres no sólo está atravesando a la humanidad sino también a otros elementos incluso del territorio y elementos naturales. Es decir que no ordena como ordena ahora hombres y mujeres sino como dualidades complejas. Esta lectura por ejemplo es una muy interesante que está planteando Aura Kumes derivada de su lectura del Popol Buh y ella insiste y en eso estoy de acuerdo en que estos análisis se tienen que rastrear también en la lengua o sea no podemos hacer un análisis de la situación de esas situaciones si no estamos considerando las lenguas que están codificándolas. En este sentido hay mucho que trabajar al respecto creo que no por lo menos lo que yo estoy leyendo hay muchas propuestas muy interesantes discusiones muy fuertes sobre evidencias de si hay o no una relación jerárquica entre hombres y mujeres si solo afecta a los hombres y mujeres sino también a elementos de la naturaleza lo que sí es bien interesante por lo menos en ciertos lugares de Mesoamérica es que sobreviven hasta hoy claves lingüísticas que nos narran de algo que se ha llamado la dualidad complementaria. Hay mucho que trabajar creo que la respuesta sería no tenemos una respuesta una sola respuesta única y además podríamos pensar que estas relaciones entre hombres y mujeres o entre géneros si asumimos que existieron debieron haber cambiado a lo largo de los miles de años que preceden en la colonización entonces tendremos que situarlas situar en dónde y en qué momento y para eso todavía falta hay mucho trabajo en cómo vamos a analizar las evidencias cómo vamos a trabajar con estos temas y hay eso sí mucha reflexión de muchas mujeres indígenas planteando a veces en contraposición y en contraste ideas sobre si podemos hablar de la existencia o no del género antes de la llegada a los géneros pues muchas gracias Yasnaya muchas gracias Federico todo esto es una provocación una invitación para que sigamos estudiando para que revisitemos la historia con otros ojos y bueno vamos a vamos a leer algunas preguntas del público para que tanto Yas como Federico puedan contestar y bueno hay una de Steve Andrea Cadena que dice cómo se puede hacer un cambio en cómo se enseña esto día a día en las clases de historia o cultura de México y hay otra que nos preguntan si ustedes están familiarizados con el libro de Camila Towson el quinto sol y si es así si considerarían este texto en inglés como un recurso valioso para las personas de habla inglesa que quisieran aprender más ya que ella basa su investigación en textos del náhuatl y si tendrían algún otro texto que esté traducido al inglés que sepan ustedes que le puedan recomendar a esta persona que lanzó esta pregunta entonces ahí están dos preguntas de quienes nos han estado siguiendo en estos ya 50 minutos bueno yo respondería en primer lugar diciendo que el texto de Camila Towson del quinto sol en inglés que ya está por cierto también traducido al español pues es un resumen muy reciente y muy competente de lo que sabemos de la historia de los mexicas como pueblo y también de la conquista de la importancia de las mujeres conquistadoras y creo que es un material muy interesante lamentablemente es difícil que los textos escritos en español se traduzcan al inglés por el etnocentrismo en la lengua inglesa entonces lamentablemente hay pocos autores mexicanos contemporáneos traducidos al inglés pero pues esperemos que en los próximos años eso cambie pero bueno son cosas del colonialismo que no están en nuestras manos yo conozco el libro de sé de la publicación de este libro conozco el de Malintzin y sí me recomiendo mucho un gran libro muy bien narrado y respecto a la enseñanza en el día a día y en las clases yo creo que es muy importante varias cosas no solo modificar los contenidos de los programas de historia estaría muy bien que los programas de historia pues incluyeran estos otros grupos y estas otras voces que normalmente han ignorado pero creo que también habría que pasar un poco de la historia como se enseña que es la historia que como en México la llamamos de bronce de los grandes héroes de los presidentes de las constituciones las batallas las leyes y enseñar una historia mucho más cercana a la vida real la historia de la vida cotidiana la historia de las relaciones de género la historia de las desigualdades y los conflictos sociales que es el mundo histórico que conocen nuestros estudiantes y nuestros estudiantes y que es el mundo histórico que ha existido siempre más allá digamos que los grandes héroes y los grandes personajes de la historia son como la espuma de un mar que es mucho mayor y creo que ya es hora de que dejemos de fijarnos en la espuma y las olas y nos fijemos en el verdadero mar que está detrás que es esta historia de las mujeres de los niños de tantos otros grupos que han sido ignorados y que se puede hacer por medio pues de la literatura también y de la imaginación no sólo de la de los hechos puros y duros como me gusta decir a algunas personas pues muchas gracias Yasmaya Aguilar Federico Navarrete estamos llegando al al final ya de esta transmisión creo que hay mucho que se ha dicho que se ha discutido que tenemos que seguir pensando leyendo reflexionando yo diría también en relación a esta última pregunta tres cosas que ustedes han colocado en esta hora que es bien importante revisitar otras fuentes más allá de la academia como ya habíamos mencionado también ver más allá de las omisiones pensar un poquito en quién cuenta qué cuenta por qué lo cuenta qué nos quiere ocultar o qué le interesa también resaltar de lo que está diciendo y bueno pues gracias también a quienes han hecho la labor de traducción a lo largo de esta hora muchísimas gracias a Claudia Norman al festival Celebrate México Now y bueno el festival sigue por unas horas más así que vamos a invitarles a que vean las actividades que están programadas y pues vamos a cerrar este momento también para que podamos seguir acompañando y seguir siendo acompañadas en este día de muerto por nuestras personas queridas que estén vivas o que estén de visita en este tiempo muchísimas gracias a quienes nos han seguido en la transmisión Gracias por acompañarnos en este programa quisiera agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores y socios y a todos los participantes del panel esta mañana también recordarles que pueden visitar la página web mexiconowfestival.org donde pueden ver todos los detalles de la programación del festival este año muchas gracias y feliz día de los muertos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.